Vamos a los tickets. Primero vamos a irnos... Mira, la tirada de 100 no va a ser posible. Vamos a irnos aquí. Vamos a ver qué nos sale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya caca! Me he quedado aquí con todo el grito. ¡Hola, Noe! ¡Fatal! ¡Terrible! ¡Terrible suceso! ¡Fatal! 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 ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Lamentable esta tirada! ¡Lamentable! Vamos a ver qué tenemos más por aquí. Esto no lo puedo tirar. Esto sí. Legends Festival. ¡Vamos allá! No ha salido ni Sparking ni nada. Aquí flipando por el nuevo Dragon Ball. No ha salido ni Sparking ni nada. Pero bueno, vamos... Bueno, tres bolas. Bueno, pues Extreme, ¿no? Lo más seguro. Lo bueno es estar en el Goku Trashinto Ultra. Extreme. Seguro que Extreme. Seguro. ¡Feliz Navidad a todos vosotros también, hombre! A mí me gusta seguir la tirada así, ¿eh? Nada. Nada. Sí, bueno. Rotación al Ultra, Dani. No sé si me va a dar para una rotación. Sparking. Goku oscuro. Mira. Lo tenía, pero bueno. Lo subimos de estrellas. Lo subimos de estrellas y ya está. Pues haremos una rotacióncita. Vamos a quitarnos todo esto de en medio, ¿vale? Esos personajes ya ni valen, ya. Pero yo lo hago ya por... 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 ya por hacer. ¡Hola! ¡Tao pai pai, eh! ¡Tao pai pai! ¡Tao pai pai! Vamos a ver qué nos sale, pero... Vale. Nada. Para subir estrellitas. Es lamentable esto. Pero yo lo hago. Esto así, mejorado, nos podría salir en la rotación de Goku al Instinto, ¿eh? Fuera. No quiero saber nada de estos. Para subir estrellas y ya está. Los Zenkais, muy bien. Tema de Zenkais y tal. Vale. Siete. Uno. Vale. Vamos aquí y hacemos una rotación en el Goku. ¿Os imagináis que me sale en la primera rotación el Goku Ultra? Sería espectacular. Fuera de aquí. Fuera. 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 Es posible. Todo es posible. En esta vida. Pero... No lo sé. Vale. Vale. Sería una locura. Como digo yo, ¿no? Sería una auténtica locura. Vale. Vale, gente. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Los personajes ultra tienen 2.000 de poder. S.P. Garantizado o superior. Rotación. Vamos para allá, ¿eh? Me habéis dicho que son 3.000. Vamos a ver si es cierto esto que me decís o no. Vamos a darle a la primera. Me da para una rotación, ¿eh? Todo puede ser, ¿eh, gente? Tengo mi miedo. Tengo miedo. No, nos han engañado. Nos han engañado. Tengo la data descargada. Doble probabilidad de ultra. Jesucristo, por favor. Vamos allá. Vamos allá. ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo eso, eh! ¡Qué fea la animación! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué cosa más fea! ¡La animación de arcadas! La doble probabilidad no existe. Se ha intentado, gente. Ahora molaría que pasase algo raro para que me saliese, ¿sabes? Pero creo que... Creo que no. Bueno, vamos a la última. Por lo menos ha intentado, ¿no, gente? No pasa nada. No hay que llorar. Vamos allá. Ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Casi! ¡Mama huevo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, tío! ¡No era este! ¡No era este, tío! ¡No era este! ¡What! ¡No era este, bro! ¡No, tío! ¡No, tío! A ver, está bien, pero no era este el que me tenía que tocar. Se me salió la caca, dice Jonathan. Aún puede salir. Es que no quiero avanzar, bro. Le sale. ¡No! ¡No puede ser! ¡Menuda troleada! Estos Summons, ¿eh? Los Summons Manstroll... Los Summons Manstroll imposible, tío. Todavía puede salir. Hay gente que confía en que salga. Ya no sale. Ya no sale. Ahora es este. ¡No! ¡Casi, bro! ¡Casi, bro! Summon gratis. ¡Vamos a la gratis! Te queda la gratis. Pues si sale aquí ya sería espectacular. Si sale aquí sería espectacular, gente. Pero bueno, por lo menos hemos disfrutado. Hola, Nacho. De una buena tirada. Nada, con tres no hacemos nada. Con tres no hacemos nada, gente. Con tres no hacemos nada. Pero bueno, se ha intentado. Se ha intentado. Nada, nada. Putrefacción. Hemos estado ahí, ahí, ¿eh? Hemos estado ahí, ahí, pero... ¿Qué va, tío? Mira, no tengo a Stebils. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Bueno, pues a farmearme monedas. Utiliza la cartera LF. ¿Cómo? Todavía no nos sigues en el canal secundario. Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, y Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!